Están instalando, si no me recuerdo mal, ya llevan alrededor de 20 o 30 puntos. Porque es cambiar todo, es poner el post, es poner la cámara, es buscar el lugar más estratégico. Yo espero que pronto ya se funcione el total y se dé a conocer. ¿Cuál es la inversión que se tiene de este proyecto? Alrededor de 40 millones de pesos. Es importante. Sí, sí, porque nos dejaron nada. Si tú vas al complejo de seguridad y checas el sistema de monitoreo, eran dos teles que no servían y dos computadoras descompuestas. La gente dice, son las cámaras, pero no es solo la cámara. La cámara requiere de ese instrumento para poder monitorear. Si no existe, no sirve. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es generar las condiciones que en el complejo nos permita que la información llegue. Por eso los costos a veces. No, no, sí, claro, la antena, las radios, las pantallas, todo eso cuesta mucho dinero. Ok.